Lesslie y yo estamos muy preocupados porque Karen se quedó porque una persona le iba a dar masaje pero esta persona agarró a Karen y se la llevó en su auto. Karen no responde los mensajes, no le llegan, no tiene señal, no sé qué está pasando. ¡Hey! Buenos días, polinesios. ¿Cómo están? Nosotros estamos ya despiertos desde hace unas horitas porque el día de hoy nos vamos a nuestra siguiente aventura. Oigan, Karen está muy feliz, de hecho ya esto se bajó. Porque vamos a desayunar en medio del desierto, hay un árbol en medio de todo esto que da sombra. ¿Y Lesslie qué piensa? ¡Qué no nomines! Ahora sí ya está listo el desayuno. Vean esta deliciosura. Karen ya empezó. Oigan, es increíble porque las montañas que tenemos enfrente tienen más de 6.000 metros de altura y de verdad es impresionante, o sea son muy gigantes. Oigan, nos dijeron que había unos hoyos que eran nidos de un animal que vive aquí. ¡Ana Karen! ¡Ay, Dios mío! ¡No manches! Y lo acabamos de encontrar, o sea... A ver, acércate más. Y luego está agua. Vamos a ver si sale. No, Rafael, no. No los vas a perturbar. No. No. Vean, es súper controladora. Rafael, si nada más los molestas... Rafael, esto es molestar. Me jaló la ropa. Acabamos de llegar a otro lugar aquí en el desierto que tiene esto. Un autobús abandonado. Alguna, balneario municipal. Era de un balneario. No, yo... Tenemos hamburguesas, pero también tenemos pizzas. Y tenemos libertad. Una gomita de libertad. Dicen que a quién puede encontrar la libertad. ¿Se come? No, no se come. La libertad no se come. La libertad en el desierto, vean. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad! 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 E más K. K es de Karen. E es de... Ernesto. Edwin. 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 ¡Wow! Estamos en una parte alta de una de las dunas. Estamos frente a una vista que está impresionante. Me siento en otro planeta. Me siento en Marte y digo, así es Marte. ¿Así verdad? Sí. ¿Para qué voy a Marte si aquí lo tengo? Exacto. Ya lo conocí. ¿Y saben qué? La NASA ha hecho grabaciones en este lugar. Sus robots que van a hacer expediciones a Marte. Los ha probado aquí. Lo prueban aquí porque tienen condiciones similares a Marte. ¿Saben qué tengo? Como Lesslie, por mis números, tengo una influencia de Marte. ¿En serio? Sí. Así que estoy en Marte. No, pero es que soy mujer de fuego y también soy mujer caliente, árida. Ay, no sé cómo decirlo. Oigan, estamos atravesando literal todo el desierto. Llevamos 30 minutos de puro desierto. Hoy hemos llegado a esta pequeña construcción que está aquí. Chequen esto. Está en medio de la nada. No hay ni señal. Yo no sé las personas de aquí cómo se comunican porque no hay internet, no hay teléfono, no hay nada. O sea, como que simplemente sabes que tienes que llegar aquí. La cosa es que esta es una laguna. Comienza el sendero para llegar. No podemos salirnos de él, tenemos que caminar sobre la madera. Nos comentan que vamos a ir a un lugar de millones de años en donde posiblemente se creó las primeras vidas en este planeta. El 23% de esta agua es sal. No pueden quedarse más de media hora dentro del agua porque si no se van a quedar salados. ¿Qué te pasa? Oigan, acabamos de llegar a la laguna y está... No se pasen. Está precioso el color, o sea, y ¿saben qué es lo más loco? Que te puedes meter a nadar. Como tiene tanta sal, no te hundes para nada, o sea. No sé, se han hecho ese experimento del huevo en agua dulce y en agua con sal y que en agua con sal flota. Bueno, eso pasa lo mismo acá. De hecho, si tú te quieres meter, tienes que meterte así sin desodorante, sin bloqueadores, sin maquillaje, nada, así limpio. Porque si no, se queda todo ahí adentro. Y es lo que les dijimos, de ese tipo de lugares nace la primera vida en la tierra, entonces imagines, me meto con mi make up y arruinas todos los 45 millones de años que han pasado aquí. Entran de espalda para que después se tiren hacia atrás y floten. Ay, no, no. ¿Están listas? ¿Me estaba preparada para esto? Puedo pruébala. No puedes meter. No manchen. Pruébala. Ok. Pruébala. A ver. Ahí está. Ahí está, ya está. ¡Órale! ¿Se explotan? ¡Miren! ¡Ploto! Ay, ay, ay. Está muy salado esto. Ay, no se meten. Ay, sí está fría. Oigan, floto mucho. A ver, si me quiero hundir. No toco el piso. No, porque dicen que tiene una altura aproximadamente de 6 metros. Hazte bolita. Miren, les voy a enseñar lo que hay dentro. Sal. Oigan, polinesios, ya me estoy secando y quiero que vean cómo se está viendo la piel. O sea, con un montón de sal. Se siente bien raro y aparte las manos las siento como muy polvosas. Llegó el momento de competencia dentro del agua más salada del mundo. Y es Karen y Rafa. Ustedes tienen que llegar hasta acá sin mover los brazos. Solo pueden mover las patitas. Esto es mucho trabajo porque tienen que estar moviendo sus piernas con el trabajo de que no los levante el agua salada. Así que, ¿listos? Una, dos, tres. Karen está caminando. Creo que no. El derecho está aquí. Mis hermanos están teniendo la sensación que tuve cuando salí. Es que eso es como un aceite, o sea, te agarran las manos. O sea, sabes que estás mojado, estás viendo que estás mojado, pero te lo tocas y parece que tienes como una microtierra o algo y está seco. Cuando se seca, nada más te sacudes. Nos prestaron estas patitas afelpadas para caminar. Vamos a emprender. Lesslie, vamos a bendecirte. Sí, Lesslie es tu bautizo por cumpleaños. No, de la ropa. Bautizo de cumpleaños. No, no manches, no. No me desnude. No me desnude. Así. Vean lo que hay aquí. Vean esto. Es una laguna azul, 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 azul. En esta no nos podemos meter, pero está bien bonito el color. Esta me ha gustado mucho. Creo que ha sido mi favorita. Aunque no te puedes meter, pero sí. Oigan, tan seco que está esto y el movimiento de la tierra, que vean como levantó la sal. Como si estuviera tronando. Oigan, Karen dice que parecemos los pica piedra con estos outfits. Eres Rafa pica piedra. Rafa pica piedra. Bienvenidos al vlog de los poli piedras, en donde ellos han descubierto que la tecnología no es la mejor aliada, así que se han ido a un desierto. ¿Qué te pasa? Y ellos poco a poco van a aprender lo que es la vida en el desierto. Estoy haciendo fuego. Rafa piedra. Para hacer mi fogata. ¿Y aquí adentro qué trae? Tesoros. Miren qué hemos encontrado a lo largo de la vida. Su tesoro más valioso, sáquenlo de ahí. Dicen que en el 2022 usaban esto. Un pantalón. Era ropa que hacían con plástico. Es una antigüedad. Lesslie, bienvenida a tu almuerzo exótico de cumpleaños en medio de un salar. Este año se trata de quién tiene el almuerzo más exótico de todos. Ay, este es el año de los cumpleaños exóticos. A la mitad de un desierto, a la mitad de un salar, en la cima de una montaña en un lago y en una isla desierta. Ok, llegó el momento de quitarnos la sal y tenemos esta pequeña bombita de agua. Está muy chistoso. A ver, pero te vas a bajar los pies. Yo no quiero quitarme la sal. ¿Entonces por qué me pones la pierna? Es de Lesslie's Beauty Salones. Tenemos servicio de corpolavado. Imagínate aplicarte un skin care con esto. Pues ahí. Recuerden que yo soy el asistente de Lesslie's Beauty Salón. Ay no, la tormenta nos va a agarrar en cualquier momento. De hecho estamos escapando de la tormenta, por eso ya nos vamos. Ay, se está yendo todo. Se trabó. Se quedó pegado. Voltece. ¡Otra vez! Se está... Rafael, me estás mojando. Muy mal. Te voy a despedir. Ay no me abro así. Ya. Espérense, quiero enseñarles algo. No me eches, no me eches, no me eches, no me eches. Vean esto. ¡Oiga, mi asistente! ¡Que venga mi asistente! Ay, renuncio a seguir este juego, sin serio. Eso. Corre, corre Lesslie. Lesslie, vámonos. La cortina de lluvia. Ya estamos huyendo, somos los últimos como siempre. Literal tenemos que huir porque como no hay nada de árboles, ni para rayos, ni nada. O sea, literal el rayo puede caer en cualquier lugar. ¡Vámonos! Bueno chicos, atentos los polinesios porque tienen que sentirse privilegiados, ¿no? ¿Por qué? Porque este fenómeno que ocurre, ocurre una sola vez al año. ¿Qué? Así que... Nos tocó ver tormentas. Nos tocó ver tormentas. No es cierto. Vean el parabrisas. Está súper lleno ya. ¿Y ahora qué va a pasar? Que no tenemos que quedar hasta que pase. Puede durar 4 horas. Puede durar mucho. Miren como está cayendo allá afuera. Es granizo, ¿verdad? Nos están pasando todos los fenómenos posibles. Frente a nosotros hay un remolino, de este lado tenemos lluvia torrencial con granizo. Y luego del otro lado de nosotros hay un cielo bonito y despejado. O sea, ¿qué es esto? Precioso, la vida. Así es la vida. Momentos filosóficos, Pepe. Oigan, les tengo que contar algo. Lesslie y yo estamos muy preocupados porque llegamos aquí al hotel hace 4 horas y Karen se quedó en el centro del pueblo porque una persona le iba a dar masaje, pero esta persona ya había cerrado el espacio donde generalmente da los masajes y agarró a Karen y se la llevó en su auto hasta su casa. El problema es que ahora Karen no responde los mensajes, no les llegan, no tiene señal, no sé qué está pasando. ¿Dónde se fue a meter otra hermana? O sea, solo ella hace esas cosas y nos preocupa a nosotros. O sea, espero que esté bien. 6 horas y media después... Ya llegué. No manches, te la volaste. Ya llegué. No, no, ya llegué, no. Estoy bien, solo estaba del otro lado del ring. Te la volaste. ¿Por? Llevas 4 horas desaparecida. ¿Yo? ¿4 horas? Sí. Júralo. Lo juro. Ya llegaron. Ya llegaron. Karen, ¿dónde estabas loca? Estaba yo con Bárbara y su hija Killa. Uy, no, cuánta información, ya me quedo tranquilo. Me voy a dormir, buenas noches. Ya estoy bien tranquilo. Buenas noches, Karen. ¿Y a ti lo que nos pasó? Pues miren, la verdad es que yo estaba en una sesión energética y nunca me di cuenta que se fue la luz ni que llovió tan fuerte. No te pases, Ana Karen. O sea, yo estaba en otra dimensión. Y pues cuando desperté estaba… Desperté, Ana Karen, andaba aquí en el trance esta. Me salí de mi cuerpo y volé al espacio. Hablabas y hablabas. Y nosotros preocupados. No vuelves a hacer eso, Ana Karen. Oigan, sí puedo. Fue muy divertido. Lo bueno es que ya estás aquí. Yo ya me voy a dormir, mañana nos paramos temprano. Luego nos cuentas de tu sesión. Y saben, aquí ya se va a parar porque se canceló el plan de las 5 de la mañana. No importa, yo me quiero dormir, estoy desvelado. Adiós, niña loca. La siguiente actividad de tu cumpleaños va a ser que andes en moto en el desierto. Les vamos a enseñar cómo es acampar en este sitio. Pero es jengibre que es, no sé. Lesslie ya se enojó. Hay que lidiar siempre con situaciones así entre nosotros. No, Rafa. No, manches. La fogata del día de hoy era eso. Y seguro esta fue idea de Rafa. Lo hice con mis lágrimas. Gracias por la engancha. Gracias por ver el video.